Que tal compañeros y compañeras Bueno como lo habrán notado he estado un poco inactivo en el canal No me he encontrado subiendo muchos videos como lo habitual Aunque nunca subía tantos videos Pero bueno la cuestión de eso es que estoy en esa época Donde el profesor te dice O me mandas nudes o te baneo del pinche servidor Del colegio, de la escuela o como quieras llamarlo Y pues tengo un poco de De miedo, tengo miedo Señor Delfín, donde esta el Delfín, ay señor Delfín Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Pero más miedo te van a darte estos tres mapas que te estoy trayendo el día de hoy Mapas de terror Mapas de terror para Minecraft 1.17 Un osito por allá Nunca había visto un oso, ahora que lo piense bien Pero bueno, estoy trayéndoles unos mapas de terror Para que se cagan del miedo y se mueran Comencemos Bueno en el top número 1 Tenemos este mapa de terror Llamado The Abandoned Attraction O sea, la atracción abandonada Este juego de terror Este mapa de terror Está como Inspirada en el juego de Fight Night at Freddy's De hecho, estos son los mismos personajes Los que nos van a matar Los que nos van a acosar Los que nos van a seguir Los que nos van a hacer la vida imposible Los que nos van a excitar Ok, eso no Bueno dice Recomende Te use Japons O Japons O sea, ponte auriculares O Air No sé qué chingado sea eso La verdad Pero ponte auriculares Y súbele el volumen O si no eres una gallina Eh No Yo estoy con auriculares Por cierto No creen que no Yo Sí, tengo Y además estoy grabando de noche No de día ¡Claro que no! La verdad Acá hay un cofre Eh Supongo que es la historia ¿Verdad? O si no las reglas Pero tampoco la hay que leer Porque eso es para 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 lentos A ver No puedo traspasar la pared ¿Cómo lo hago? Ah Acá hay un botón Que tonto soy A ver Warnik Este juego se ha basado En el Five Nights at Freddy's Ok Tiene efecto de sonido Se parece mucho al Five Nights at Freddy's Explora la La atracción A ver Si vemos que tiene un contorno Muy terrorífico A ver A ver ¿Qué es esto? Supongo que esta es la puerta Vamos a entrar Ahí Exacto Si es como el Five Nights at Freddy's Miren ahí Tiene todo Todo como Como Five Nights at Freddy's Ahí la ventanita Bueno, no todo Pero así A ver A ver Veamos que hay cofres Eh Tiene ¿Qué es esto? A ver Es igual que un mensaje No quiero escuchar el mensaje Muchos sonidos raros Miren esto No voy a tener confianza Tengo miedo A la verga ¿Qué es eso? Ya dice ahora Sobrevive hasta las 6 am Ah Recién comienza Me engañaste Maldito mapa asqueroso ¿Hay algún monstruo por acá? A ver Parece que me tienen miedo Los monstruos A mí Que yo a ellos A ver ¿Puedo jugar esto? A ver Como les iba diciendo Se está inspirado En Five Nights at Freddy's Como vemos ahí Vemos a A Bonnie A ¿Cómo se llama este? A Freddy Y a Chica O sea Yo también he jugado Yo también soy un tipo de cultura No crean que no Amigos Encontré el primer monstruo Sí ¿Cómo era? Zorro ¿Cómo se llama? Foxy Foxy Zorro Zorro A ver A ver Si me acerco ¿Qué pasará? A ver Sé que me va a hacer un tipo No sé Algo Me voy de acá chicos Ay tengo miedo De que se venga por mi detrás El chingado Foxy este Y lo voy a sacar Acá hay algún otro animatrónico Vamos a ver si Foxy sigue ahí ¿Foxy? ¿Dónde era Foxy? ¡Ah! La chingada hija ¡Ja ja! ¡Que alguien me lo quita! ¡Hija de tu chingada madre! Me ha hecho asustar Ah Amigos Sí Aunque no lo crean Sí me asustó Wow Wow ¿Cómo hacen esto? En serio Sí me asustó mucho Está muy bueno La verdad les recomiendo Que si se lo quiere pasar Y son un poco fanáticos Del terror Y de FNAF Entonces Se lo pueden escribir Este mapa Y jugarlo ahí Para ser traumados Un poquito Pero yo no Yo me voy de acá ¡Chao! ¡Concha de tu madre! Bueno en el top número 2 Tenemos el Evil Noom Mapa 0.1 Este mapa es de una De una tipo monja Que nos va a buscar Todo el tiempo Porque nos quiere Somos demasiado guapos Que le excitamos Le causamos una sensación De amor Y por eso nos quiere abrazar Nos quiere dar Bueno veo que tienen un martillo Y empiezo a dudar Un poco eso Pero bueno Yo tampoco he jugado Este mapa No he jugado de hecho Ni un mapa Así que lo vamos a jugar Conmigo Porque los dos Hay que sufrir Acá si yo sufro Tú sufres Así que Ponte los auriculares Y sube los volumen Y quítate la ropa Bueno Ya estamos acá Ya en el mapa Ya cargó Este juego tampoco Lo he jugado Ya les he dicho Acá vemos los créditos El juego para empezar Y acá vemos Bright map No, no Yo quiero jugar esto A ver Bueno dice Hay que escapar de la escuela Acá vemos que Supongo que estos son No sé Sangre Alguien ha estado En su época Malditas sucias Vemos un tipo Alcantarillado Ah Puedo pasar Ah ya Bueno Acá vemos red Que acá necesitamos Una llave De un color Extraño A ver Vamos a revisar Todos estos Pero no No vamos a revisar Nosotros tenemos que ir De frente al grano Me voy a ir a este lado A ver A ver No sé Soy manco Ah Verga Ahora sí Ajá No sé No sé si puede jugar Multijugodero Este juego Creo que no No, no se puede jugar Creo A ver Si puede abrir Si puede abrir A ver No veo hasta ahorita Ni un enemigo Nadie más Ay Una vieja Ay No la vi Solo la vi por una esquina Y me asustó Ahí viene la vieja Tiene un martillo No nos quiere abrazar Se nota que no nos quiere abrazar A ver Me dio un escalofrío Pero asqueroso A ver señora Alto señora Ay Ayúdame señora Amigos chicos Ya a ver Un, dos Un, dos Ay me tiene acorralado Señora podemos conversar Mira hay un hueco por allá Señora váyase por allá Señora, señora bruja Yo veo que sí Da un poco de miedo De estas cosas Porque hay dos cadenas acá Ah masoquista Eh Si me asustó al principio Ya luego me acostumbró Me dio un escalofrío asqueroso Porque yo pensé Seguramente es un cofre De estos o una de estas cosas Y no era La vieja esta A ver Vamos a retar No por donde fuimos Por este lado Uno, dos Escape de school Ya no me importa Yo voy a ir a darle de puñetazos A esa señora A ver señora No está por allá Hay alguien por acá Viva o muerta Hay alguien por acá A ver Por acá fue la parte Donde nos atoramos Voy a intentar Por un momento A ver Ah por acá hay un botón Que estúpido que soy Ay pero que tonto Incluso había una puerta Y que que Clásico Nada pared Señora buenas tardes Vengo a pasar De He visto como que hay Un poco de asesinatos A ver No tiene No me A ver Eh Eh Vegetta Eh Mira tengo un pan Me voy a comer a su lado Mira 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 La trick Se siente Ay no El señor Cristo Rey Eh Y bueno Este es el top Número Dos El mapa De Evil Nom Nom No sé Qué chingados La verdad Me encantó Este mapa Si me asustó Al principio Ahora ya no tanto Como que se buggeó En esa parte No quiso verme O es que yo Le encanté Con mis encantos Encantadores Y No quiso venir simplemente Porque soy sexy Bueno El top número 3 Ya tiene un propio pack De texturas Todo nuevo No no todo nuevo Pero si tiene un pack De texturas propio Es El Orphanage Version 2 Eh El El orfanato Creo que se llama Eh Y la verdad Tiene su propio pack De texturas Y probablemente Nos va a asustar Y nos va a dar mucho miedo Terror Suspenso Y Mucha excitación No Bueno ya estamos ya Acá en el mapa Y como ven Tiene un propio pack De texturas Que si da un poco de miedo Ya no se hace O sea Le vuelve como Un pack medieval O no se como se llame Acá vemos un huequito Por acá puedo escapar No no puedo Era obvio No sé por qué Ni siquiera sé por qué Lo intenté A ver Veo muchos bloques Y eso me da un poco De ansiedad Muchas Muchas estas cosas Como se llaman Estos Mucho texto Eh The Orphanage Version Acá Acá vemos Lentes Son lentes Vemos que tienen sonidos propios Y además Los lentes que vimos acá No son lentes O sea Parecen lentes Miren De hecho miren Miren Que es esto Parece un lente No verdad Pero o sea Es la cabeza tallada De la calabaza O sea No sé para qué no servirá Supongo que para algo Pero me lo voy a quitar Porque no puedo ver así Una carretera recta Esto ya Ya es mal agurio Por favor Si se quedan en una carretera recta Así En medio del nada Y ves Un tipo Una casa así No te acerques amigo Tienes que ir Y irte por acá amigo Puedes morir por lobos Pero no por Por un orfanato asqueroso A ver No puedo moverme rápido ¿Cómo me muevo rápido? A ver Saltando creo que me muevo más rápido A ver Quiero ver ¿Qué es esto? Lentitud por dos Maldita Se ha cerrado Una luz medio parpadeante Que dice El orfanato Dirá supongo ¿Por dónde me puedo entrar? Ajá Y si es que ves Que está Suspeciosamente abierto Algo así Entonces no entres Peor aún No Por más que te dé ganas De entrar No entres amigo No entres No mueras Aún te quiero yo Larisa ha preocupado Tanto por mí Algo me dice Que si es que Paso esta línea Ya no va a ser Lo mismo que antes Pero acá somos Antisistemas Y entramos Hola Juan Carlos ¿Cómo estás chupapija? ¿Vieron eso? Había como una luz Había una luz Yo lo vi No estoy loco A la verga dice Help me Torturing Me están torturando Dice algo así A ver tengo mucho miedo A ver voy a ir por acá Para empezar Si ya Ni siquiera necesito un monstruo A la verga Ya se me apagó las luces Qué chingados ¿Quién fue? A ver no apagamos la luz Ok yo apague Con el pack de texturas Ya no necesito un monstruo Que me siga Ya estoy de miedo A la verga Estoy escuchando como pisos Se escucha como pisadas A la chingada A ver yo voy recto Sin miedo al éxito Lo voy a gozar Lo vieron de nuevo ¿Verdad? Yo también lo vi Era como una luz blanca Creo que me miró Algo así A ver ya Ya no quiero jugar esto Chicos Hacemos un top de mapas De parkour Ah que puto Y pues nada Eso sí Todo por el video del día de hoy Ya saben que se pueden suscribirse Darle a like Comentar Que activar la campanita Seguirme en mi cuenta De Instagram Young Let's Go 1 Para que me conozcan Para que vean El nepe No el nepe No mi cabeza No tampoco mi cabeza Y nada Espero que les haya gustado Este video Ya he dicho que se pueden suscribirse Porque si no lo has hecho Hazlo de nuevo Besos en las nalgas Bye I just wanna be the one you love I just wanna